desde el pasado 12 de febrero abrió en Montería el gran outlet de libros en la tercera oportunidad que en Montería tiene la posibilidad de que las personas los amantes de la lectura puedan acceder a más de 200 mil opciones de libros a muy bajo costo el gran outlet de libros está concentrado en el centro comercial nuestro y estará hasta este domingo 21 de febrero más detalles con Martín Pinson quien nos comenta las novedades que traen para este año buenos días a la primera vez nos encontramos visitando el gran outlet de libros una alternativa para que los monterianos de todas las edades puedan encontrar diferentes alternativas de lectura y a muy buen precio nos encontramos en este momento con Martín Pinson él está a cargo de todo el tema logístico y nos va a explicar los detalles de lo que se puede encontrar aquí en el gran outlet de libros que es la tercera vez que están en Montería y están acá en el centro comercial nuestro Martín buenos días os cuéntanos un poco los detalles de lo que puede encontrar la gente de Montería y de Córdoba acá en el gran outlet de los libros muy contentos de estar aquí en Montería en el gran outlet de libros por tercera vez regresa a Montería bueno traemos una muestra bastante amplia casi 200 mil libros cerca de 3.500-4.000 títulos traemos en esta ocasión van a encontrar pues libros de literatura clásica la literatura universal van a encontrar muchos libros también de cocina para niños libros de empoderamiento, libros de manualidades, algunas sagas para los muchachos para hacer novela policial, novela erótica que está muy 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 entre la gente joven todo ese tipo de literatura viene acá estamos ubicados al lado de las entradas del centro comercial frente al supermercado ahí nos van a encontrar en un local esquinero frente a la clínica dentológica vamos a estar desde hoy 12 desde el 12 de febrero hasta el 21 de febrero domingo vamos a estender la cantidad de días del evento entonces eran solo 3 días pero por temas de pandemia ahora pues estamos diciendo que la gente respete un aforo que la gente no está apuntada que no vaya a hablar de pronto temas de aglomeración entonces estamos ahora durante 10 días para que la gente se programe y trate de ir de pronto en las mañanas ahora con el tema del pico y salida entonces para que la gente tenga el tiempo de programarse y pueda venir y pueda venir a ver la nuestra literatura que traemos con la Montería como siempre Montería nos ha recibido muy bien y esperamos que en esta ocasión que la gente está buscando de pronto otra actividad que hacer aparte de que la gente no se está cansando ya en los temas virtuales de estar en las clases virtuales, los computadores y estas cosas de acá que van a conseguir un buen libro para leer y que puedan cambiar la actividad que puedan de pronto desprenderse de la televisión, del internet, de la computadora y poder leer un buen libro entonces que mejor ocasión que venir aquí al centro comercial nuestro a conseguir buena literatura Ok, van a estar desde el 12 de febrero, desde hoy 12 de febrero van a estar hasta el domingo 21 del mismo mes donde van a encontrar una gran variedad de opciones literarias para adquirir, para leer a muy buen precio pero también hay algo más hay invitados especiales que trae para que compartan con el público monteriano cuéntenos que les son los dos invitados que van a estar también esta semana compartiendo con la gente montero bueno, hay dos cosas que siempre en el aire nos están acompañando una escritora de violonas una escritora de armenio, de Quindío que tiene una obra muy bonita hecha para niños de forma de diario y es como ese paso que ven las niñas que cuando pasan de niño a mujer y que hacen este tipo de cosas no sabemos cómo contárselo a las niñas y decirles que son los cambios que ellos tienen tanto hormonalmente en su cuerpo entonces ya tiene un libro muy especial para poderle a las niñas contar y que para los papás sea fácil y además los temas de fútbol en que a veces se están pidiendo entre las niñas, entre las de los colegios entonces todos estos temas están acá en el libro ahí en una y viene con nosotros acá a Montería para ofrecer el libro va a estar aquí contándole a los papás y a las niñas, nos estamos citando pues para que les vean este libro que les sirve mucho es un libro muy bonito, ya van a estar de pronto en algunas chales cortas con los papás que estén muy presentes y además de si también nos acompaña Fernández, más conocido como Fer Tráez, es un caricaturista, humorista gráfico que tiene una obra propia que se llama Circo Extracto con mejores personajes ya universales, personajes de cómics, personajes de escritura, personajes de televisión y los trabaja con su propio sello, ya está él en México, ya está en Paraguay, ya está en Argentina, en Uruguay presenta mi joven obra y nos está acompañando durante estos 10 días aquí en Montería entonces también que van a estar haciendo caricatura en vivo con la gente que vamos a ser compañeros es bueno que la gente también venga, los conozca y se acerquen, van a estar acá también durante los 10 días de evento Bueno, la invitación está bien, las condiciones también de mi seguridad están de ellos, va a ir contra el aforo se le va a tomar la temperatura, también hay puntos para la disminución de manos y pies así que no hay excusa, acérquense para que aproveiten el gran outlet de libros que tiene una gran gama de textos disponibles para todos los Montería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!